Perla Chávez, mestiza recogida por una poderosa familia de propietarios, se debate entre dos amores. ¿Por qué no dejas en paz a esta chica? ¿Acabará refinándose si se le da media oportunidad? La pasión, el amor y la venganza brillarán con intensidad en este inolvidable western de Kim Bidor. Gregory Peck y Jennifer Jones en Duelo al Sol. Domingo, seis de la tarde, en Cine Paraíso. Y es en La 2.